Minutos Y la mía Concurrentes Yo concurro a senderos dos veces por semana Ay, Dios, a vos te pagamos, querida A vos te pagamos Estás buenísima esa campera Nos tenemos cupo Y también el león gorro Claro, bueno, el gorro, el visera, etc Y también nos invitaron Nos invitaron a recorrer la La planta, gracias Paula Y bueno, ahí estuvieron los jóvenes Y llegaron a hablar incluso con el vicepresidente De Onda Argentina Así que compartimos la breve entrevista con ustedes Bueno, acá estamos En la fábrica de Onda Esta es una entrevista Para el programa de Nadas y Nosotros De la radio Temos Radiovisual, que queda en Vicente López Estamos con el vicepresidente Estamos con el vicepresidente de Onda Jorge Pero que me puede contar De lo que hacen acá En la fábrica Bueno, mi nombre es Jorge Fernández Como bien dijiste Soy el vicepresidente de Onda Moto Argentina Primero lo que quiero contarles a todos Que estamos muy felices Que ustedes estén acá En una experiencia tanto para ustedes Como para nosotros Y lo que te puedo contar es que Onda Moto de Argentina En la planta de Carpana Hoy está produciendo autos Hoy está produciendo autos El modelo que está produciendo es la H&B Y a su vez también En la misma planta estamos produciendo motos Ocho modelos de motos En donde Onda Moto de Argentina Es la única fábrica En el mundo de Onda En una misma planta produce Tanto autos como motos Hoy están trabajando en esta planta Entre operarios y personas Administrativos Más de 1300 personas De las cuales muchas de ellas O la gran mayoría Son de la zona de Campana Con lo cual nos hace estar Muy felices De poder compartir acciones Con ustedes Y que la radio de ustedes Lo podáis decir ¿Qué hace Onda con la parte empresarial? Responsabilidad Responsabilidad empresarial Como les decía Onda tiene Está en la zona de Campana Tiene dentro de su personal Gran mayoría que vive acá En una zona de Campana Y como responsabilidad social empresaria La empresa tiene como objetivo Tratar de insertarse en la comunidad Ser una empresa Donde la gente En la comunidad de Campana Realmente nos aprecie Que esté orgulloso De que podamos estar acá Y una forma De que esté orgulloso De pertenecer a la empresa Y es que nosotros Podamos interactuar con la sociedad Visita con la de ustedes Que puedan entender Qué es lo que hacemos En qué estamos trabajando Y poder volcar y devolverle a la comunidad Lo que tanto nos da El horario de la planta Es de 8 a 5 de la tarde Esa es la parte de producción En donde Insisto En la parte de producción Trabajan aproximadamente Unas 900 personas En el área administrativa Tenemos un horario flexible Donde se puede entrar Hasta las 10 de la mañana Y se puede salir Hasta las 10 de la tarde Yo le quiero preguntar ¿Qué? ¿Qué pasó? Es la primera vez Que ustedes visitan Una fábrica automotriz Es mi princesa Es la primera vez Que visitas una fábrica como esta Sí, me encanta ¿Qué fue lo que más le gustó De la fábrica? A mí me gustó Los autos Los autos En casa Y también que fuimos En una camioneta blanca Que hicimos dos viajes Dos viajes Me encantó ¿Y a vos Hernán ¿Qué te gustó de la fábrica? Los autos ¿Y qué parte de los autos? ¿Cómo subimos acá? ¿Cómo estaban arriba? Subidos ¿Y a vos qué parte te gustó? Me gustó Las motos Muy bien Muy bien Muy bien De sí fuerte ¿Cómo? Me gustaría trabajar acá adentro Sin ni siquiera ver lo que usiste ¿Te gustaría trabajar acá adentro? Te están mangueando trabajo Hay que tener cuidado Como estoy cuidando ¿Y en qué puesto te veías? ¿De todo lo que viste ¿En qué puesto te verías trabajando? ¿En qué puesto hay? Sí Hay muchos Pero vos me hablaste De que te gusta la parte eléctrica Sí En la parte eléctrica Podríamos pensar Podríamos pensar ¿Y vos Marisa Te ves trabajando en esta empresa? Sí ¿Y de lo que viste ¿Qué te pondrías a hacer? Secretaria Como la chica de recepción acá Sí Ahí está Muy bien Buenísimo ¿Vos Hernán te ves trabajando acá? Sí ¿Haciendo qué? Las canteras Yo me vería probando los autos o las motos de afuera Está buenísimo ¿Qué tal, eh? Yo no sé si estoy haciendo bien o mal ¿Qué? A ver Pero yo lo que le voy a pedir a Natalia y a Martín Que la gorrita que utilizaron para visitar la fábrica Se la regalemos a cada uno de ustedes ¡Ahhh! ¡Pero, pero, no! ¡Este tío es un genio! ¡Este tío es un genio! ¡Gracias, Jorge! ¡A las botas! Me pongo por hoy Espero que les haya gustado Y esto va a ser transmitido El jueves Por Radio Demo, Radio Visual El jueves De dos de la tarde a tres y media de la tarde Con la conducción de Karina Y el dueño Le mando un beso ¡Bye! Bueno, ya está Todo el equipo de Sendero visitando A mí me mata Porque a Andrés Persona que conoce Le manguea un laburo Sí Pero después no quiere trabajar Sí, está complicado Es complicado El que sí quiere trabajar y mucho Y en todo Es nuestro compañero Sí Corresponsal en Uruguay Nelson Bono Rodríguez ¿Cómo andás? Hola, buenas a todos y a todas Muy buen jueves Hola, Paula Te tocó estar en el mostrador De hoy Estoy viendo Que están en Puerto Madre Genial Y bueno Vamos a estar hablando Un poco hoy De lo que se estuvo realizando El día 16 y 17 de noviembre En Rio de Janeiro, Brasil El Campeonato Sudamericano Y la Copa Libertadores De Power Sound En Cisar de Ruedas Que participaron equipos De Uruguay, Argentina y Brasil Y participaron dos equipos por país Y resulta que lo que ganaron La final fue Uruguay, Brasil Y ganó el Campeonato Sudamericano La selección uruguaya Vamos a la selección uruguay Vamos a la selección uruguay Vamos a la selección uruguay Que le ganó a Brasil ¿Cuánto, cuánto? ¿Eh? ¿A cuánto le ganó? 3 a 1 3 a 1 Muy bien Aparte con categoría Sí Y bueno Perdón, perdón 3 a 1 No, 4 a 0 Me confundí 4 a 0 Mejor todavía Vamos 4 a 0 Perdón Y bueno Y lo que sí Quedó en la Copa Libertadores Lo que he ganado ¿Quién pudo haber sido? La selección argentina Así que Quedó Argentina En la Copa Libertadores Y bueno Y le queremos hacer Un saludo afectuoso A la selección uruguaya Que tengo el placer De poder conocer Al equipo Y a los integrantes Y a la fundación Que lo lleva adelante La Fundación Oportunidad Y bueno Estamos muy orgullosos De que la Copa Se haya quedado Acá en casa En Uruguay Así que Estamos Muy satisfechos Y bueno A seguir con el Deponte Adaptado Que es algo Muy Muy importante Que se pueda Ir Incluyendo Cada vez más No solo en Uruguay No solo en Uruguay En Argentina Sino también En el mundo Y bueno Para cerrar esto También Y hablando Un poco más De lo que se viene El hito Internacional Que nos convoca El día 3 de diciembre Que es el día De los derechos De la persona Con discapacidad Como se van a hacer Que estuve viendo ahí Cantidades de propuestas También A través de la Secretaría De la Municipalidad De Vicente López Del tema De discapacidad También acá Se van a estar Realizando Muchas propuestas Pero Dentro de un marco Que se llama Montevideo Integra Que va a empezar También el lunes Que viene Que es una Feria De instituciones Con personas Con Y sin discapacidad Que se va a estar Realizando En el atrio De la Municipalidad De Montevideo Y a su vez Con varias Propuestas Educativas Que se van a estar Realizando En un escenario En dicho Atrio Y también Culminando Con La mancha De Con la famosa Mancha De los derechos De las personas Con discapacidad Que se va a estar Realizando El viernes Primero De diciembre Ya que el día 3 de diciembre Cae el domingo Y no va a haber Mucha convocatoria Entonces Ya está Vamos a estar Realizando La cortura De La De la feria Ya que Yo voy a estar Viajando El jueves Que viene A Buenos Aires Así que Bueno Pero vas a marchar Acá Me imagino Exactamente No sé No sé Tengo invitaciones De ahora Esta de Vicente López Pero tengo De almirante Brown Para ahí Ah Qué tipo Qué solicitado También Bueno Perdóname A ver si no nos elegís Fíjate la agenda No sé Hacenos un huequito Así que está No sé Vamos a ver Estamos ahí El jueves El jueves que viene Si va a salir grabada Mi participación O sea que voy a estar Viajando para Buenos Aires En el momento De Ok Mándamela con tiempo Nelson Te pido por amor de Dios Lo voy a mandar Lo voy a mandar Lo voy a mandar Lo voy a mandar con tiempo Dale Así que Bueno Es todo Por hoy Le mando un saludo Grande A todos y a todas Y bueno Paula Te quiero más Más participativa En el programa Te quiero más veces En el programa Así que Hablá con esta gente No sé Bueno No sé ¿Querés decidir Algo más En el programa Nelson? No sé ¿Querés que Cambemos el horario? No sé Podemos cambiar Los conductores También Son muy celosos ¿Viste? Terrible Che Nelson Yo quisiera Que vos vayas A trabajar En una frutería Y que Mándame el video Nelson Y gracias Por la cuota De deporte Porque hoy Nos faltaba La columna bajón Y estábamos extrañando Que alguien nos falara Un poco De La Redonda Un abrazo muy grande Y hasta la semana que viene Adiós Bueno dale Muchísimas gracias A Diego Gracias Paula Y bueno Nos estamos Nos estamos viendo Ahí en Buenos Aires Abrazo grande Y acuérdense Que después Que viene Mi cumpleaños También Así que Bailo inclusivo Se festeja en el vilo Y pero Nos vas a salir grabado ¿Cómo hacemos? ¿A qué hora llegás? Y bueno Llego a las 11 de la noche Llego a Buenos Aires ¿Pero a qué hora salís? Eh Salvo a las 4 de la tarde De Montevideo Y se viene En el lechazo ¿Por qué no podés salir En el programa? Hago Montevideo Colonia Y Colonia Buenos Aires O sea El primer tramo En micro Y el segundo tramo En barco Claro Pero Escuchame ¿A las 2 de la tarde ¿Dónde vas a estar? Capaz que Lo hago Del colectivo Claro Porque tengo que estar Una hora antes En la terminal Esto se llama Produciendo al aire Eso es así Un abrazo grande Nelson Mono Rodríguez Nuestro corresponsal Y amigo En Uruguay Que lo tendremos En Buenos Aires La semana que viene Era un tipo que viaja mucho Es muy viajado Los que viajaron mucho Fueron los integrantes De Los Papanatas Los Papanatas Es un programa de radio Es un taller de radio En realidad Que hace una radio abierta ¿Qué es? Yo cocina ¿Qué es? Escucha Me está contando Una cosa importante Es una Un taller de radio Que hacen en el centro De día Los jazmines Que quedan flores En Capital Federal Y bueno Ellos enteraron Que nosotros Teníamos taller Y programa de radio Y dijeron Che queremos conocerlos Entonces el martes pasado Nos visitaron Flor de viaje Hicieron para llegar Estuvieron más tiempo Viajando que con nosotros Pero bueno Tuvimos un muy lindo día Así que sacamos las mesas Al fondo de senderos Al jardín Yo la pasé bien ¿La pasaste bien? Sí ¿De qué estuvimos hablando con ellos? De la música Sí, un poco de la música ¿De qué más? De que hacen ¿Te acordás de algo Que hacían ellos? Cocina Bueno, algo de cocina Pero vinculado a la radio ¿Recordás algo? No No, ok ¿Y te acordás ¿Qué les contamos nosotros? De lo que hacemos Lo que hacemos En la foto ¿En dónde? En la radio Claro ¿Y quién es ¿Te acordás De algún compañero Que haya contado Que hacía acá en el programa? No Bueno No te preocupes Porque tenemos un informe Que justamente da cuenta De este encuentro Entre Los papanatas Si no la ganan La empatan Y Nada sin nosotros Y esa es Reni Hola Reni ¿Cómo estás? ¿Quiénes vinieron a visitarnos? Los papanatas Los papanatas ¿De qué institución son los papanatas? El prode Los centros de día ¿Es un centro de día que se llama? No Los camines ¿Qué estuvieron haciendo con los chicos? Los camines Los andros ¿Cuántas? Los andros Hablaron sobre Sandro ¿Qué más? Los leyes De nuestro programa ¿Qué les mostramos de nuestro programa? Los tracemos Los tracemos cada uno ¿Vos qué haces Andy? La columna El más joven ¿Vos? ¿Marce? El centro de visión Está bien ¿Mari? La parte de ecología ¿Y esta? ¿Vos? ¿Vos? ¿Cuántas veces haces vos? ¿A vos? ¿Qué hacen? ¿Les contaste lo que hacías en la radio, Fran? Están las cámaras Lo que está está en las cámaras El compre El hace esto El control del tiempo ¿Qué más hicieron? Con los chicos de los papanatas Eh... Hace la tía que hay una cortina que nosotros Que nosotros ¿Tienen la misma cortina? ¡No lo puedo creer, Nili! ¿Qué más compartieron? Además de que tienen la misma cortina La columna de Sandro ¿Quién va a hacer la columna de Sandro? Carlos Bueno, ¿y en qué quedaron con ellos? ¿Qué van a hacer? Que vengan a compartir Y hacemos locas Hacemos fotos ¿Viviste ya? ¡Qué bueno! Bueno, ¿están contentos que vinieron? ¡Sí! ¿Les mandamos un saludo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Quiénes son? No me da radio ¿Cómo se llama la radio? Radio Copanata El que no la gana La es barata Bien, ¿tu nombre? Noemi 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 Jefi Carlos Faraone Rosita Faraone Bien, ¿y vos qué haces en el programa, Rosita? Yo también estoy en la radio Hablo de Sandro Y me gusta todo lo que hacen los chicos Me gusta estar en la radio también Bien, ¿ya habías hecho radio alguna vez? No, la primera vez que me pongo ¿Y cómo te sentís? Bien ¿Te gusta? Sí ¿De qué otra cosa te gusta hablar aparte de Sandro? Me gusta hablar de tantos artistas que ahora no me acuerdo Pero me acuerdo de uno solo por ahora Excelente Carlos, ¿cómo estás? Bien ¿Ya habías hecho radio alguna vez? No, estuve en otra institución Donde había un taller de radio que se llamaba Radio Virte Ajá O sea que algo ya habías hecho antes No, no había participado pero tenía conocimiento Porque se transmitía una vez por mes la radio esa ¿Y cómo te resulta esto de hacer radio en los jazmines? A mí me gusta porque siempre me gustó esto de De poder comunicar y poder hablar y poder expresarme ¿Y por qué te parece importante eso? Porque me parece bueno poder expresar lo que uno siente Lo que a uno le parece Siempre que uno tiene una inquietud Más allá de la dificultad que tenga o las posibilidades que tenga Tiene que Creo que tiene que tratar de expresarla de la manera que mejor le salga No tiene que tener tanto miedo para expresar lo que siente ¿Y a vos de qué te gusta hablar en el programa de radio? El tema que surja me gusta porque yo estoy bastante bien informado sobre todo lo que tiene que ver la comunicación ¿Cómo te informás? Yo miro mucha televisión y miro muchas noticias Mucho deporte Miro mucho fútbol Me gusta mucho incursionar en lo que es la noticia ¿Qué tipo de noticias te interesan? El deporte, la política, la actualidad Todo eso me interesa Muchas gracias ¿Y usted? ¿Qué hace en el programa de radio? Me gusta la mano de Ortega ¿Ah, Palito Ortega, te gusta hablar? Bien, ¿y algún otro tema que te interese? Solo ese ¿Y hablas de actividades que haces en el centro de día? ¿No? ¿No cuentan nada? Ché, cuánto misterio Bueno, ¿y ustedes hace cuánto que están con el taller? ¿Y cómo nació la idea? En realidad el taller está hace dos veranos Que estaba como una de los talleres de verano Que ahí cambiamos de talleres Pero lo tenían a ella y otra compañera Yo me incorporé recién Bueno, entonces cuente usted Claro, surgió la idea esta de que ellos se puedan comunicar Y contar más o menos lo que hacíamos en los jazmines Que cuenten de los talleres, de lo que comen De sus amistades, de amores De todo lo que ellos viven ahí Y bueno, como le hicimos una prueba en un verano Resultó, les gustó a los chicos Lo volvimos a hacer durante el año en un taller Y se fueron sumando otros chicos ¿Cómo trabajaron, sobre todo en los inicios El tema de los apoyos y las adaptaciones? Primero, la idea era así Contar más o menos lo que ellos iban La idea que ellos tenían De lo que se les iba imaginando O pasando durante el fin de semana en un lugar Se fueron sacando papelitos Claro, se fueron sacando papelitos de cada tema Y se iba haciendo un sorteo Sí Y de eso se iba hablando Ajá Ajá Y después por el tema este de que no se pisen para hablar y todo Se les fue avisando O haciendo señas Para que ellos sepan en qué momento tenían que hablar Escucharse También tenían un cartel de cuando están al aire, ¿no? Y cuando, tipo, no se puede hablar y eso Y ¿cómo planifican el taller? ¿Cómo es una semana para llegar al programa? Nosotros solamente hacemos un encuentro semanal De dos horas aproximadamente Y lo que hacemos es O sea, en un encuentro hacemos como una lluvia de ideas De qué temas se les ocurren Y luego por grupitos se van ellos, digamos, acomodando Y van eligiendo qué tema investigar Nos hacemos a través de la compu Nos hacemos en grupitos a mirar Investigar en internet Y bueno, ellos, los que saben escribir Van tomando nota Y bueno, como toda esa parte de producción Por lo general no lleva un encuentro completo Y después se sienten de encuentro Lo practican Casi que todos lo practican Tipo, como acordarse las preguntas Y se hacen las grabaciones Ajá Y después las editamos Y las llevamos editadas para que ellos las escuchen Y elijan si quedó bien o no Hacerse las correcciones y todo eso ¿Y difundan después por internet de alguna manera? No, todavía no estamos difundiendo material Pero la idea de ellos Nosotros tenemos cada mes una fiesta Que hacemos mensual Y la idea es empezar a difundirlos por ahí También en los horarios de comedor En los diferentes pisos Empezar a ponerlo Ahora que los estamos editando los programas Y para la fiesta de fin de año también Y si ustedes nos hacen ahí la gamba También podemos empezar a compartir el material Que ellos han ido produciendo a través de la radio ustedes Bueno, muchísimas gracias por la visita ¿Les gustó haber venido? Sí, la verdad es que sí Ahí está todo el grupo Senderos y lojas, fines Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Estamos muy contentos Esperamos volver Fue Fran Fue Fran a dar su Y sí, obviamente Le quiere chantar un beso a todo el mundo Bueno, ahí estaba la visita La pasamos muy bien Sí La pasamos muy bien Aparte se dio a hacer una charla muy fluida Siempre es lindo el intercambio Y poder conversar con otros Que hacen algo similar a lo que hace uno O por lo menos Ver qué es lo que están haciendo Y en qué uno se puede nutrir Totalmente Pero además, ¿sabes qué? Aparte de eso Además de eso que ya es riquísimo en sí Compartimos un mate Y de charla Y unos decían Bueno, ¿y qué hacen ustedes? Y salieron preguntas Fue muy fluido, muy natural Y qué bueno ¿Eh? ¿Vos la pasaste bien? Sí Vos estuviste cebando mate, creo, ¿no? Sí Creo que te vi una de las fotos Dándole al mate Sí ¿Sí? Excelente Bueno Bueno, che Gracias a Demos Radio Visual Y a Rodolfo Neto Que nos dejan pasarnos 15 minutos No están los jóvenes Y nos pasamos igual de horarios Es una cosa increíble Es una cosa increíble Mucha producción Mucho contenido Bueno, ¿quiénes? ¿Qué? La pasaste muy bien Me alegro mucho ¿Y querés decir quiénes hicimos el programa hoy? Veo Renata Y Nico Nico ¿Y vos? Hijo Y Diego Camarín Y Paula B También Y afuera Bueno, está el mencionado Rodolfo Neto En los controles Y todo lo demás También está Carolina Moyo Y Luciana Mollard Ahí haciendo redes Y todo ¡Ay! Leo Mori Bueno, Leo Está Leonardo Morinigo Está por ahí atrás Está ahí atrás Escondida Ah, mirá Lo hubiéramos hecho pasar a saludar Seguro que se morirá de ganas Le encanta Le encanta A ver si viene No, está escondida Se acaba de encadenar Se tiene fobia en las cámaras Bueno, lo dejamos Ahí entra Vero a saludar ¿Usted quiere despedirse de alguien? Vero, ven y despacio ¿Querés saludar a alguien? A Kari A Kari Bueno, mandale un beso a cámara Vení Mandale un besito Cuida, cuida Y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene ¿A qué hora? ¡No! ¡No, no, no! ¿A qué hora? ¿Cuánto? No voy a estar ahí Dos de la tarde Vale Por demos no audiovisual Gracias por venir, Baw Gracias a vos por invitar Y, eh ¿Yo no te invité? ¡Leo! ¡Yo no te invité! Te dije que tenés que ir Tenés que ir Yo también ¡Chau, Banda! ¡Luz a Leo! ¡Chau! No grites Chau Chau, hasta el jueves Chau, chau ¡Chau, Cede! ¡Ay! Nos vamos con un video, ¿no? Kari Los alfacores de maicena que disfrutamos la semana pasada de Chef Linux Ahí va la receta Muy rico A ver No lo probé No te llega A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.